Tú eres mi hermano Yo del alma realmente el amigo En todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da tu amistad, tu respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo testigos a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es prueba sin sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es prueba sin sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es prueba sin sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo No preciso ni decir todo eso que te digo